Con el padre Francisco Maldonado y para nosotros, el equipo de radio y para los internautas, todo un gran elogio y un privilegio Padre Francisco, ¿cómo estás? Bien, estoy... Creo que se acabe, pero... Bien Voy tirando Voy tirando Nuestra visita aquí, hoy, es para decirle que nos comente En principio, ¿cuánto tiempo hace que está usted desde España a estos lugares? Bien Yo me organizo a Salud Yo entré, me de bendición yo a Dios Me trae la compañía de Jesús Y me ordené ahí sacerdote Después de... Para tener nuestra carrera bastante larga Me empecé con 16 años y terminé con 32 años Los 32 años Me hicieron sacerdote Y después tenía otro año más Y en sacerdote Cuarto de ortología Mi cuarto de ortología, pues... Yo siempre me había apreciado antes de mi tiempo de estudio Pues a ir a misiones Fuera, ¿no? Y siempre me había negado Y... En aquel año que estábamos hace noche Recuerdo de que Vinieron unos sacerdotes de... También de lucha de... Paraguay Y yo... Me acuerdo que está ahí Un tarifo de la compañía de Paraguay Yo soy muy... Siempre fui muy alérgico a las reuniones Así que yo... No fui a la reunión Pero... Me llamó el superior El rector del colegio Y... Me dijo que... Se había ido Y yo te dije que no, que no había ido ¿Y qué le parece de... De ir a... A misiones? Pero bueno... Pues... Ya me dijo... Le dije yo, mira Me había dicho superior Mayor del Provincial Que no pica más Y a misiones Que mi lugar era... La escuela profesional De niños que teníamos mucho allá Y me dijo, bueno, está bien Pero... Ofrédense por si acaso Bueno... Después me llamó el Provincial Superior Mayor Y... Fui a un lado un rato Y yo tenía poca cosa que contar Así que me levanté Levantado Le dije, mira En un lugar le quiero decir que... Y usted pensó en mí Pero ella al paro ahí Eso es lo que estoy dispuesto Ah... Voy a pensar... Voy a pensar... Me dijo, espérate Y me dice... Me dice... Voy a pensar... Y pensar... ¿Cuánto? Para el rato pues... Era... La hora del... Almuerzo Y en el almuerzo pues... Se comenzó la lectura Y después se daba ya permiso para orar Entonces tocó allá... En este periodo Tocó allá... El vaso para... Para hacer silencio Y... Digo públicamente... Ya tengo el primero Que va a ir para el país Y le digo mi nombre Le digo... No, 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 no... No, 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 no... Pero en fin... Me vine a todos los buenos Así que me vine a todos los buenos Así que me vine a todos los buenos En el año 59 Hace bastante tiempo Hace bastante tiempo Hace bastante tiempo Sí Me faltaba un año todavía Que era de espiritualidad Que eso lo hice en Córdoba En la Cámara de Poposa En la Argentina Y... Después... Ya... Tuve que conocer Casi... Me o dos meses Dando ejercicios pintuales A religiosos Y después llamó Y reintegré Para la comunidad De Don Padre del Canario En Paraguay Ahí estuve Y en ese tiempo Recorrí pues Misiones Misiones Y... 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 Y después... Y... Y... Y después... Y así estaba También estaba Y después Ya a la parte de Yemuncu arriba Que me fue allá La segunda vez Y... Por ese motivo Mi compañero me movió Una vez A mandar la caña Y una vez Nos bañaba Nos bañaba Entonces... Una visita Que hizo el consejo Mordín Allá Me vio Me preguntó Y le dije Que actualmente Se va mucho de menos Al Paraguay Entonces pues Me quito otra vez Y entonces Antes de esto Pedí para mi insomnio superiores Y entonces Me vinieron Casi con él Entonces Ella me habló Directamente Del lugar de Alberti Que estaba muy... Hacía mucho tiempo Los tres años entonces Y que querían Entonces Entonces me vine Y me vine Directamente A Alberti El Alberti Estuvo entre Un año y pico Estaba Hasta que Eh... Lo mismo que vino Después De morir Monzo Bucari Eh... En Ciudad de Aquino En Ciudad de Aquino Pues Me pareció Que llevaba Ya demasiado Tiempo El Alberti Y me cambió El Alberti Entonces me volví Trabajé con mi compañero Pienso que No... No quería Me fui allá Haciendo la noche Ahí estudié Un par de meses Vine por circunstancias De enfermedad que me trataba De que No tomara la vieja Pues Me tocó Una... Una empatía De las piernas Pues Entonces me Eh... Él era todavía Entonces no Pero yo asumía Que iba a ser bispo Entonces Él me invitó Que me quedase acá Que me quedase Que me quedase Todas mi querida Eso fue En el año 96 Vale decir que Desde el 96 A esta parte Esta... Sí En el 96 Estuve un año Quince y medio En el... San Luis La familia La familia Y me conocía Mucha gente O... Me hacía conocer Y... Porque yo estando En la medición Y... Y... Ya... Después Cuando ya me hicieron Un obispo Pues entonces Un obispo Me trago acá Entonces estuve Con el Padre Adolfo Estuve... Creo que Seis años Hasta que Le hicieron El seminario Y yo primero Ir a Pedro Pero... Ya voy a poder Creo que esos quince años A que ya Eh... Padre Francisco En esta... En este tiempo Del tercer milenio Y este año Dos mil once Más precisamente El mes de mayo Una fecha Trascendental Primero Eh... Que... Usted cumple En mayo Los ochenta y cinco años De edad Ochenta y cinco años Y el primero de mayo Este grande Que nos ha abierto El tema De la tecnología Y la fe Nuestro querido Juan Pablo II Próximo A ser beatificado ¿Qué opinión le merece La tecnología Y la fe Al día de hoy? Un pedido Yo creo que es una gran cosa Y la verdad que yo Aún ahora Lo que me ha gustado siempre Estar... Estar... En la ONTA Que se llama, ¿no? Eh... Y... El profesor Regular Y como... Como... La computadora Que me consume Y misma doctora Porque tuve problemas del corazón Estudios Eh... Estudios muy internaje Entenados Con frecuencia Allá En la tarde A su prioridad Y ellos mismos Bueno Me pusieron Eh... Como se me fue capaz Con que no me estén Tienes que haber un operador De evaluar Pero ellas no se atrevieron Y me quedaron Con esta inestabilidad ¿Verdad? Eh... Pues ella me congeló La computadora Y realmente La computadora Para mí ha sido Como si damos Una ayuda muy grande, ¿no? Porque para ella Pues... Me voy a comunicar Si todo lo digo A mis hermanos Me gusta de... Atrever películas Y cosas de estas, ¿no? Entonces de que Realmente Veo que es muy importante, ¿no? Y que si tuviese un perno a ellos Me gustaría estudiar Tranquilla Eh... 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 Una cosa que... Que todo va avanzando Y ya sabemos Donde vamos a llegar, ¿no? Claro que sí O sea que ahora se cumple Lo que Juan Pablo II Nos decía ¿Verdad? Así es Evangelice En los tejados Ah, bien En los tejados Esto que es La parte de la tecnología ¿Verdad? Sí Sí Y es muy importante, ¿no? Y sobre todo Un centro de gobierno Eh... Que no se use para el margen Que se use para el bien ¿Verdad? Claro que sí Así que... Así que... Y este... Lo último Y para finalizar www.radio.com.ar La página católica De Formosa Se siente muy agradecido Por este permiso de la entrevista ¿Verdad? ¿Verdad? Y nosotros querríamos Su mensaje final Para la comunidad De la provincia El país Y el mundo entero Yo pienso de que La palabra del Señor, ¿verdad? La cual dice Eh... Uno recibe lo que ha cosechado Yo creo que La misión Tiene todas las cosas La misión que tenemos Todo con Cristiano Es... El plan amor Y creo que eso Lo he sentido yo En mi propio Mi propio ser, ¿no? Yo... He tratado mucho con toda la gente La hay cariños a todo Ahí tengo un ejemplo De mi albergue Después de estar Tiene un año Ahí cuando llego Pues... Todos... Todos me... 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 Y... Hasta ahora me quiere hacer No sé qué cosa Pero... También con este motivo Ahora... Bien... Y... Yo diría eso, ¿verdad? Que procuramos Sobre todo como un sacerdote Saber recibir a la gente Ver nuestro afecto Nuestro favor Nuestra ayuda Que podamos hacer nosotros, ¿no? Y... Con el consejo Pues... De hacer arriba a los demás Es cumplir el presento del Señor Que lo principal de nosotros Ha de ser siempre en todos En la tierra es la calidad El amor a los hermanos El saber personal Que cuesta mucho Pero decir hermano Es necesario Y... Yo le pediría a todos Pues eso A mémbros de nosotros A nosotros Como diríamos Amado Y que eso sea Como diríamos O por cierto De nuestra vida Amar y tener amado Que lo que nosotros Como decía yo antes Lo que uno siembra Eso sucederá Así que gracias por esta entrevista Así que gracias por esta entrevista Yo no soy amigo de entrevista Y así que... Pero... En fin... Os agradezco a ustedes también Por... Porque hasta... Cuando voy a ver Me quieren hacer la radio Para la radio también Y yo... Nunca he aceptado ¿No? En la radio ¿No? Y... Pero eso... Acepto... Os doy las gracias a ustedes Y... Y... Y pido también para que el Señor Puede un saludo A seguir adelante Con esta convicción ¿Eh? Y su bendición Por favor Para todos nosotros Y para los que... Lo están sintonizando Eso... Ustedes... Yo quiero que esta bendición Que hace un mes de mente Bueno... A todos los doy A ustedes A los que trabajan En la radio ¿Verdad? Y a todos los doy las... ¿Eh? Y estoy muy agradecido A ver... Y siempre lo tuve Pues... Con el tiempo que tengo Ya acá Mas... El tiempo que estuvo En alberi Que tenía un pozo aquí Y otro pozo allá En alberi ¿No? Pues... Siempre lo atendían muy bien Tanto... En la parte... Tanto eran sin emociones Aquí se le enfocaba A nuestra gente Eh... Cuando estábamos enfermos Aquí nos atendían ¿No? De que nunca nos pusieron De bien estar ¿No? Y yo nos conseguía decir Que... Entre Formosa Y alberi Me pasó... Casi... Ya pues... 31 años Más quise Y digo ya unos 4 años de aquí ¿No? Y... Y... Y agradezco a Formosa El amor que nos han tenido Lo que me han mostrado El afecto Y por aquí en el... 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 Y trabajo ha sido siempre pues... Por la mañana A las clífticas ofensiones Que tenía muchas Y después por la sal supporter ¿No? Y restaurantes se enferma Nuestro hospital Nuestro sanatorio odorrho Hacer una... La familia que tenía hay que una enferma En tu casa Esa fue muy apuntura la vacA principalmente ¿No? y ahora sigo siempre así que ahora me llevan en el coche pero cuando esté en el cañón de los perros voy y estoy siempre dispuesto a bailar, mientras que pueda a que esté dispuesto muchas gracias Padre y que el Señor lo bendiga a ustedes y a toda la comunidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias